Una decepción amorosa pudo ser el motivo que llevaría al joven de Denilson Hernández a quitarse la vida en su propia vivienda. Minutos antes de tomar esta fatal decisión, escribió en sus redes sociales Nadie me escucha el dolor que yo siento. Quisiera desahogarme con alguien, pero nadie me escucha lo que yo siento. Me siento solamente vacía. Soy una basura para cualquiera. Lo que pienses, ya no quiero vivir en esta vida ya. En paz descanse mi hermana Jocelyn Alejandra Menéndez, escribió antes del suceso de Denilson. Pues una amiga con la que él se andaba, vino a decirnos que decía que él tenía un novio allá en cara sucia y que anoche él lo había despreciado, que decía que ella no lo quería, que mi mami no lo quería. Dice que ayer en la mañana que lo vino a ver, estaba con un lazo y vino ella y se lo quitó. Ya dice que en la tarde se lo llevó y voy a comer pizza a cara sucia. Y dice que le dijo que para el día del padre él ya no iba a estar. Sus vecinos lamentan la decisión tomada por el joven y afirman que en varias ocasiones le brindaron consejos. No sé cómo seguido pasaba aquí. A veces le hablábamos, le hablábamos que buscara de Dios. Esas son cosas ya del diablo, ya los tiene. Denilson ya había intentado quitarse la vida, por tres veces consecutiva. Y ya después me dio curiosidad entrar al cuarto y lo vi gritado, pero no pensé que él estaba así. Entonces, como él tenía el pelo así en la cara, se lo quité y vi que tenía eso y fue donde yo grité. Y mi mami salió corriendo con mi hermano y pues se lo llevaron para adentro, ya estaba echando espuma. Y bueno, furiosamente ya se había quedado, pero se lo, bueno, llamaron a un viajero y se lo llevaron. Gracias a Dios lo recuperaron. El joven era originario en Puente Arce, en frontera a la Hachadura, quien el día de mañana celebraría sus 19 años, pero lamentablemente no fue así. Dejará dolor en sus familiares. Néstor Vázquez, Informativo 16.